Muchas gracias, el jugador tigo del partido está con nosotros, Pérez Roazogue, por todo tu despliegue, felicidades, jugador tigo del partido. Muchísimas gracias por el nombramiento, primero quiero agradecer a Dios por todo lo que nos toca vivir, creo que hoy día fue un lindo partido, creo que supimos lo que vinimos a hacer acá y gracias a Dios se nos da un lindo resultado. ¿Dónde se ha basado esta victoria para poder sumar ante un rival que obviamente es directo por esta situación, el punto promedio? Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un rival muy difícil sabiendo que ellos venían de una buena racha y nosotros no, pero creo que nosotros trabajamos mucho en lo mental porque tenemos un gran equipo, un gran grupo, las veces que hemos ido a jugar a las diferentes canchas hemos tratado de plantear nuestra idea y bueno, los anteriores dos resultados no nos ayudaron, pero hoy quisimos venir a sacar un gran resultado, se nos da y bueno, hay que seguir así. Éxito, que le vaya bien. Muchísimas gracias y déjame mandar un saludo a todas las madres que hoy día están de aniversario, un saludo a mi madre, a mi esposa que es el Día de la Madre, bendiciones. ¡Gracias!